Buenas, vamos a hacer como siempre misiones del día y el objetivo de aparte de eso es no cabrearnos e intentar ni insultarles y dar voces, pero insultarles quiero decir, gritar al micro, vale, yo nunca, yo no uso chat, lo tengo deshabilitado, nunca digo nada a nadie, pero si que estoy gritándole al micro que putos malos de mierda, no, pues hoy es a evitar eso, a ver si lo consigo. Mierda, vale, a ver si reviento a Briggs, no, tengo que focusar a los blanditos. Mierda, vale, 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 vale. Mierda, vale, vale, vale. Mierda, vale, vale, vale. Mierda, vale, vale. Mierda, vale. Mierda, vale. Mierda, vale. Bien, bien De daño voy Estoy dando el escañito Mi ulti ha sido una auténtica mierda Como todos mis ultis de McGrane Pero yo voy dando Yo voy dando Vale, está aquí el Lucio Un momento, listo Vale Como no le he dado Vale Los healers Me están apoyando mucho Como se sube de arriba Es que Había la zona Oh, mira Igual debería haber pegado un muro Donde no puede Es que Yo necesito una brújula Para no perderme Por los mapas Vale Eh Yo lo utilizo un poco Para zonear Pero que hacen ahí Dos Mientras les cojan Un punto No sé He empezado muy bien Pero es que Luego me han empezado A pillar por todos los lados Y no No he podido Hacer daño Bueno Qué mal Pues lo bien que habíamos empezado Me ha faltado Y alguna barrera También Buah La diferencia De tanques Es de Del cuádruple En tanqueo Y en cuádruple En daño O sea Es de locos Yo aunque Ya he decaído mucho Porque en la primera Me he hecho 3500 Y después 1000 Claro Es que Al seguir más Todo el rato Dándome por el culo Me ha tirado Dos o tres ultis Que me ha dejado tocado Y nuestro Tanque no ha hecho nada En ningún momento Luego pues eso Te flanquean Etcétera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Arriba del hombro El sigma Es que el sigma No se está poniendo Es que el gusto No, no, no No cubre a nadie El gusto Desde que no cubre a nadie Y Claro Siendo un pick Tan vulnerable Debería cambiarlo De hecho Fallo mío también ¿No? Por ver Cómo se está desarrollando La partida Vale ¡Suscríbete! 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 Las sigo notando alta No hay tiempo que perder 4.800 dpi Creo que el pro que más baja tiene la Sensi es 4 O sea 3.5 y yo estoy en 4 Pero claro, mi ratón pesa 50 gramos Y claro Buena, buena hostia me ha dado Al final se ha ido el Winston Era como no tener a nada Hombre, siempre está bien tener a alguien que sea carne de cañón por malo Que sea, a no tener literalmente nada Ha sido tener tanque y oiga Se puede conquistar el punto Enemigo detectado Ah vale, es que es nuestro Espero que el AK me platice ¡Ganadlo! No es al final Grande No sé si esto será suficiente Necesitaré una alfombrilla con más fricción Porque es que este ratón 50 gramos es que es muy poco Claro, el ratón se mueve rápido siempre Por mucho que esté usando una sensibilidad baja No es lo mismo que llevar un ratón de 80 a 100 gramos Mi alfombrilla tampoco es del todo lenta ¡No! La risa Esta es la ronda decisiva Así que toca ganar Barrera generada Gras Ahí ¡Ahí! ¡Ahí es! No es lo que esperaba abarca ¡Ay! ¡Ahí es! ¡Adiós! ¡Qué curioso! ¡Pues ya lo vemos! ¡Ahí es! ¡Adiós! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¿Qué tipo? ¿Qué reúne? ¿Qué tipo? ¿Qué focus me hacen a mí? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¡Suscríbete! 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 Bien, bien los support Será la mía la de ¡BAM! ¡BAM! ¡Jugada destacada! Jajaja ¡Suscríbete! Voy a cancelar para hacer lo de combat a muerte. Pero no ha ido mal al final, Magri. Al no estar cubierto por un buen tanque estaba por... No soy... Muy mal a ello. Sigo pensando que esta sensi no es tan 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 baja, eh. Así que al final voy a terminar con una cifra igual. Fuego y hielo. El tiene la posición buena, eh. Pero bueno... Tiene medio cuerpo cubierto. Has tomado la delantera. He echado por aquí la recarpa. No sé si coger este retrasado. Venga, va, para cambiar un poco. No sé, yo no he pagado por ningún skin ni tengo pensado pagarle antes. He estado mirando un poco... Todo el tema de las monedas. No sabía que este juego tiene tres monedas, ¿no? Sin contar los puntos que te dan las ranked para comprar las armas doradas. Y tiene... Tiene eso, ¿no? Tiene los créditos. Unas que se llaman monedas de Overwatch. Otras que son de... No sé qué... De competitivo. Que son... Que son otras. Que solo se consiguen pagando. Hay dos monedas que se consiguen prácticamente pagando. Y otras que te dan para skins. Y lo que sí que he comprado... Lo que sí que he comprado... Eh... Ah, bueno. Para este mapa igual... No sé si ese era tan 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 bueno, pero bueno. Está guapo. Es muy colorido. Mierda tío. Hater scanning. No sé si es el mejor cepo, eh. Voy al shertan... Me confundo con los botones ¿Cuánto llevo? Hostia, tengo ya muy cargada Ups Hostia, tengo ya muy cargada Hostia, tengo ya muy cargada No, para Hostia, tengo ya muy cargada ¡Gracias! 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 No me sé ni las teclas, pero aún así mete un daño esta puta mierda de personaje. Me lío con cuándo es la trampa, cuándo es lo otro. ¿Cuántos están ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, va siendo hora de tirar un torre de lleno, ¿no? ¿Lo han pasado? Sí, pues ahora sí que va siendo hora. ¡Gracias! 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 Está bien. Ahora. No me parece el pick más divertido del mundo, pero es muy tocahuevos. A ver cómo vamos de desafíos, imán de balas, vale, pues vamos a jugar un poco, no, con, bueno, si no supo no sé para qué me meto aquí, pero con Brigitte, si me da tiempo a matar a uno va a ser un milagro. Un malo. Llegando a península, preparados para la batalla. Selecciona la prueba. Gracias. 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 Dos ultis. Gracias. 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 Nos entran ellos. Y cuánto falta para los nuestros. Tengo que llevar. este personaje para mitigar daño. 0,50 de mitigación. 0,50 de mitigación. 0,50 de mitigación. 2,50... No. Lost a capacity. 16,20. 1, cinco. 3,000 de mitigación. de nuevo el puto reaper con un reaper no se yo si brigitte va también yo creo que va mejor contra otros picks o al menos mantenerlo lejos y ya está y Ah, ¿eh? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?